Hola amigazo, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar de el Fortaleza 1 Estudiantes de la Plata 1, partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 y la verdad fue un partido interesante sobre todo porque el partido anterior que había este fue el de Independiente del Valle de Lanús que por supuesto apenas termine de subir este vídeo voy a hablar de ese partido también. Fue un partido entretenido, el otro partido fue horrible y este estuvo bien, no es que fue un super partidazo pero por lo menos se sintió otra onda y la verdad estuvo peleado un partido donde hay que analizar varias cosas primero Fortaleza, el contexto de ambos equipos, Fortaleza que está muy 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 mal en el Brasileirao muy abajo, zona de descenso, un equipo que tiene para bastante más que eso lo que pasa es que claro, ¿cuál es la cuestión? Es un equipo que para Fortaleza es un mundo nuevo este un mundo nuevo, es decir, no está acostumbrado a la doble competencia, Copa Libertadores y tener que hacer eso a la par de los torneos locales y un equipo que no está acostumbrado le puede llegar a costar y le está costando, ¿no? Evidentemente aparte por supuesto en el medio se te pueden ir jugadores o viene nuevo y a veces es difícil mantener un equipo, ¿no? Y Estudiantes de la Plata también hay que comentar del pincha un par de cosas por supuesto, algunas bajas, hoy el Russo se elinge un cambio de esquema pone tres centrales, ¿no? Es el equipo con cuatro en el fondo y cuatro en el medio de siempre entonces sí, que en el segundo tiempo lo cambió pero ya rompió un poco con eso y obviamente ya se encuentra con un tipo de partido distinto contra un Fortaleza que tiene unas cosas que decís cuando hacen tres o cuatro pases seguidos que te da la sensación de que van a meter un gol porque entre Lucas Lima, Moisés, Capillao o Pikachu por la derecha ahí tienen un par de toques ahí que cuando combinan bien te pueden llegar a pintar la cara, ¿no? Y bueno, también hubo una donde Moisés hace una jugada tremenda personal le pega el arco, está por entrar la pelota y Zuki tremendo la saca en la línea y el pincha a lo simple es decir, pelotazos a Boseli que se nota que le faltaba uno más arriba se nota la ausencia del prete en este equipo porque era un jugador fundamental en este estudiante si se entendía muy bien con los delanteros y claro, Boseli arriba tiene que estar acompañado de Zapiola por un lado, Castro por el otro y ahí, bueno, lo ayudaban a o intentaban ayudar a definir a Boseli pero la verdad, Zapiola sobre todo estuvo bastante impreciso en pases finales, en remates y ahí el pincha perdonó un poco y bueno, también tuvo una Godoy que tapó al arquero ahí de fortaleza y bueno, el equipo local en el primer tiempo tuvo esa que, como decía, salva Zuki después estudiantes, como siempre la pelota parada, buscaba pero el primer tiempo fue bastante trabado el pincha igual trataba de ir para adelante porque claro, vos ves el esquema y decís, ah, un equipo defensivo como siempre, ¿no? esto de las etiquetas, los prejuicios que pasa incluso con el club en general de estudiantes de La Plata, ¿no? con la escuela de fútbol que tiene que estaría para hacer un video de eso pero centrándonos en este partido realmente estudiantes si piensan que fue defensivo con el esquema es un error, al contrario porque estudiantes salía, jugaba, atacaba cuando digo salía no es salir jugando toque como ayer en otros partidos no, o sea, lo digo en el sentido de iba para adelante iba y miraba al arco de enfrente ya en el segundo tiempo cambia la cosa porque el pincha ahí empieza a acercarse pero fortaleza golpea primero mete el gol del partido Silvio Romero una recuperación arriba recuperan la pelota y le queda Silvio que le pega la pelota se desvía en Rogel y aprovecha para meter ese 1-0 asistencia de Capillaba y bueno, ahí el ex delantero de Lanús de Independiente aprovechando para meter ese primer gol del partido y te demuestra lo que es un poco la jerarquía en este tipo de partidos 1-0 arriba fortaleza y ahí estudiantes tuvo un par de minutos de dudas donde no encontraba el partido pero la pegó sin hija y con los cambios y es interesante marcarlo porque claro entra primero Díaz que entró perfecto al partido cambia el esquema pone ahí dos puntas y aunque después es cierto que salió Buseli pero no fue de reemplazo directo y después entra Roll Heiser que también ahora número 10 de estudiante de camiseta fue una clave en el partido totalmente fue una clave porque pasó a tener un medio campo que tenga mejor la pelota porque una cosa a ver no sea cuestión de cantidad de posición cuando uno ve las estadísticas esto de la milonga de no 80% no es una cuestión de saber usarla saber pasar la pelota y ahí el pinche encontró un juego mejor porque era Roll Heiser pasaba tocaba iba uno por afuera y listo así tocaba mejor estudiantes y apenas entra Roll Heiser apenas entra Díaz ahí lo empata estudiantes el tucumano mete el gol del empate la agarra mordida la pelota una pelota abierta para más que llega muy bien en ataque y le pega Díaz parece empate 1-1 del pinche o sea esto te demuestra un poco lo que es el efecto Sieniski con los cambios y ahí estudiantes se metió un partido el Fortaleza tuvo había tenido un gol en el primer tiempo o en el segundo ahora no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo que lo anularon por offside o sea un partido peleado uno puede decir no que desastre estudiantes empateó con Fortaleza no es eso evidentemente si estudiantes contra este Fortaleza se queda fuera obviamente que que sería para criticarlo pero claro es distinto porque es un partido que jugás de visitante un equipo que que va a dar todo y evidentemente era un partido complicado donde tranquilamente lo podría haber perdido estudiantes porque repito era un partido fácil realmente no es un tipo de juego fácil el que le propuso Fortaleza pero bueno por eso ahora lo van a ver en la miniatura lo puse bien claro estudiantes sobrevive en Brasil yo creo que en Argentina si debería ganarle tranquilamente pero bueno esto es fútbol puede pasar de todo pero si evidentemente Fortaleza o sea bastante limitado con lo que tiene y aún así la perió bastante y un estudiante es que evidentemente va a tener que acomodar un poco el ruso sin es que el equipo porque obviamente con algunas bajas con un con un cambio de esquema capaz o acomodando a jugadores que llegaron ahí va a tener que ver cómo arma este nuevo estudiante es entre comillas no sé el mismo técnico muchos jugadores iguales pero digo ya no es 100% igual no es exactamente 100% igual al mismo equipo de la fase de grupos entonces ahí va a tener que encontrarle la vuelta así que este es mi análisis de el Fortaleza 1 estudiantes 1 si querés opinar si querés comentar este partido y qué te pareció ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego y que viva Trelles